Y si abre, que no hay nada Comer, dormir, soñar Y si muere, y no hay fiesta Volver, llorar, nacer Mundo de las mil maneras De estar en vos Agua que padece agua Del mar Y si crece Sin hablar El mar La un ser Se da Y si es joder Toma todo Pulsión Tensión Reducción Realidad Irreal ¿Dónde está el pedal Que lleva a la distorsión? No luches No busques No hay espejo que Tu alma pueda reflejar Oh no No hay espejo que No hay espejo que Tensión Caminando Hacia mi Traté Del ser Un árbol Por un rato Solo sé No hay mal No hay bien No hay nada Caminando No hay mal No hay mal No hay mal No hay mal